La automatización efectivamente es una tendencia que ahora mismo lo conocemos como tal, pero es un proceso que ha surgido durante muchísimo tiempo atrás, incluso durante o antes de la etapa de la industrialización, ya nosotros contábamos con algunos instrumentos que les llamábamos o que ahora les pudiésemos llamar automatizados. Es un proceso que ha tenido su desarrollo, que el tema tecnológico, la creación de las computadoras, el aparecimiento del internet han sido elementos que han propiciado este surgimiento y este contacto incluso entre máquina y humanos, de lo que nosotros ahora mismo ya podemos evidenciar. Y pudiésemos definir que la automatización es este proceso de reemplazar o de automatizar procesos o procedimientos dentro de las organizaciones a través de la incorporación de robots o máquinas que sustituyen el trabajo de una persona que lo estaban realizando hasta determinado momento. Si bien hablaba de que la automatización ha surgido en el campo de la industrialización, en el campo de la comunicación hay dos vertientes. Por un lado está la aplicación hacia el marketing, que es aproximadamente hace unos 10 años atrás que ya se ha empezado a aplicar. Estoy haciendo alusión al tema del contacto a la venta de un producto o de un servicio. Y por otra parte está el campo de la gestión de la comunicación. Y en este sentido y alineándonos a este enfoque está el tema de la gestión de públicos, que es directamente con los que la organización tiene contacto y que intenta ahora mismo guardar una relación bastante cercana. Es un campo muy profundo por investigar. Es un campo que requiere mucha investigación por parte de las universidades y del campo académico. Y que quienes estamos empezando involucrándonos en este sentido, pues es un bonito entorno en el que estamos trabajando. Hay algunas preguntas que yo me he planteado en el proceso de investigación. Por ejemplo, ¿cómo la automatización aporta al trabajo de una persona, de un profesional de la comunicación? ¿Realmente le brinda esas facilidades del proceso de automatización para generar el trabajo de una manera más ágil y eficiente? ¿Involucra o la automatización genera pérdidas de empleo? ¿Genera entornos donde el comunicador ya no va a poder desarrollarse profesionalmente? Estos campos o estas preguntas que yo me he hecho, como estas, son algunas otras que me hago. Pero es interesante que nosotros nos cuestionemos qué es lo que ya en el campo de la automatización de la comunicación esta incide. Sin embargo, requiere que los profesionales profundicemos mucho más estos temas hacia encontrar respuestas a estas preguntas y mirar de qué forma la automatización positivamente puede aportar al trabajo desde la comunicación que estamos desarrollando. La investigación que estoy realizando toma como punto de referencia en los rankings a nivel mundial de las organizaciones que posiblemente mayor facturación económica tengan. Este punto de referencia, añadido a que hago contacto con el gestor de comunicación de estas empresas, me permite conocer qué recursos y qué herramientas estas empresas grandes están utilizando dentro de los procesos de automatización de la comunicación. Y luego, a partir de estos elementos que me permiten arrojar, que a través de diferentes instrumentos de investigación yo puedo obtener, me permitirá determinar cuáles son las tendencias que estas empresas a nivel mundial están empleando en temas de automatización. El que nosotros tengamos o el que nosotros apliquemos procesos de automatización dentro de una organización requiere que nosotros tengamos clarísimo cuáles son esos procesos desde el inicio hasta el fin, cuáles son los productos que vamos a querer lograr al final de este proceso, y requiere también una visión de hacia dónde va a caminar la organización. En el tema de transformación digital, efectivamente la automatización es un pilar clave. Sin la automatización, la transformación digital posiblemente pudiese ser mucho más lenta, mucho más incipiente, mucho más inicial. Pero gracias a este proceso de transformación digital, la automatización también ha despuntado, ha desarrollado en campos periodísticos. Ahora mismo vemos que la automatización es mucho más fluida, ya existen algoritmos que nos permiten generar noticias, existen presentadores en canales de televisión que nos presentan noticias en vivo y de manera real. Entonces, estos procesos de automatización de alguna manera facilitan a las organizaciones ahorrar o optimizar procesos dentro de la organización, y también generar nuevos productos o generar una nueva productividad, una mejor productividad a la organización. El profesional en comunicación tendrá que adquirir nuevas habilidades para poder desempeñarse en el campo de transformación digital en el que nos estamos desenvolviendo. El comunicador o el profesional que trabaja en el campo de la comunicación tendrá que estar en permanente capacitación y en permanente actualización de contenidos, de tal manera que no le permita desconectarse con ese entorno digital en el que estamos ahora mismo. La organización efectivamente puede ser que en algún momento determine o tome la decisión de automatizar un proceso. De hecho, ese proceso a mí me puede ayudar como gestor de comunicación a descubrir nuevas habilidades para poder potenciarme o para poder brindarle a la organización otros conocimientos u otras potencialidades que a lo mejor la competencia en ese momento no lo tenga, o que el público incluso que está demandando de información lo requiera para que demande de la organización en la que yo en ese momento estoy. Cuando escuchamos automatización nos llama a alarmarnos mucho, pero yo creería positivamente que el tema de la automatización nos ayuda a repensar qué es lo que estamos haciendo y el rol que estamos desempeñando en determinado lugar de trabajo e incluso nos ayuda a fusionarnos con otras áreas y mirar cuáles son esas potencialidades o a descubrir nuevas potencialidades que yo como comunicador tengo y mirar hacia qué nuevos trabajos o determinadas acciones yo me puedo dedicar. Por ejemplo, el análisis de datos es un tema que ahora mismo el comunicador tiene que tener ese conocimiento para poder hacer ese análisis de datos al momento de generar una noticia o de generar un producto informativo. Entonces, el que una máquina pueda hacer ese análisis de información, pero hay que recordar ahí que el proceso de automatización a lo mejor llega hasta determinado punto donde luego el ser humano tiene esa capacidad para poder discernir esos datos que genera un equipo o una máquina. El comunicador luego tendrá que tener esa habilidad para poder hacer una lectura de esa gran cantidad de información que nos genera el robot o la máquina, pero yo como profesional tengo que saber interpretar y leer y transmitir esa información a través de una pieza periodística o a través de un producto de comunicación.